Música Polo, muy dole, una que tiene tibara un taco, Polo, un muñeche mexicana, Polo, muy dole, una que tiene tibara un pozo umbana, un pozo umbana, una que tiene tibara un pozo umbana, un pozo umbana, un pozo umbana. Una que tiene tibara un taco, Polo, un muñeche mexicana, Polo, muy dole, una que tiene tibara un taco, Polo, un muñeche mexicana, Polo, muy dole, una que tiene tibara un taco, Polo, un muñeche mexicana, Polo, muy dole, una que tiene tibara un taco, Polo, un muñeche mexicana, Polo, muy dole, una que tiene tibara un taco, Polo, un muñeche mexicana, Polo, muy dole, una que tiene tibara un taco, Polo, un muñeche mexicana, Polo, muy dole, una que tiene tibara un taco, Polo, un muñeche mexicana, Polo, muy dole, una que tiene tibara un taco, Polo, un muñeche mexicana, Polo, muy dole, una que tiene tibara un ¡Suscríbete al canal!